Estamos varados, terminamos en la Bucetich perdidos No sé dónde leí Pereira, pero tampoco me avisaste que era en el Villaniza Y acá estamos con mal, perdidos, terminamos en la escuela en Bucetich Burlamos toda la seguridad y al salir acá en Camino Centenario nos preguntan ¿Pero qué oficial nos abrió? ¿Pero quién les revisó? Hola, saludos a Manu Hola Manu, estamos recagados de calor Y de hambre Estoy tentado Fue terrible Encima, o sea, sí, un montón, un montón de kilómetros caminamos Perdidos mal Pero yo creía que era un camping que pertenecía al Parque Pereira Y era la escuela Nos metimos al camping, agarramos agua fresca, papel higiénico Papel higiénico Le robamos el papel higiénico a la policía ¿Y qué más era? El campo de tiro y los cables eléctricos Bueno, pero fuimos al árbol de cristal, encontré la recorrida del árbol de cristal No me perdí Arregué, sí, nos perdimos Terminamos en la bucetich Y después de esperar como dos horas en Camino Centenario Perdimos cuatro montes, literalmente Y pudimos tomar en el que estábamos viajando Porque alguien bajó y justo Yo fui a preguntar si iba a estar la plata Dios mío Y va al Sinsu Debiéndole plata a una señora Ay, Dios ¡Gracias!